Hola chicos, vamos a jugar a Silent Hill El 1 El mas viejito, el que era de Play 1 Me gusta mucho los de Silent Hill Silent Hill, perdón Son misteriosos, entretenidos Algunas veces se me ponen aburridos, pero son entretenidos Y bueno, vamos a jugarlo Creo que es el primero que salió Sigue, seguramente Bueno, como verán ahí, Silent Hill Vamos a jugar en normal Y bueno, vamos Ay, mira, corre en cámara lenta O no será que tiene lag Vamos a ver la peliculita ¿Alguna coño estoy? Estoy perdido Yo le voy a hacer la traducción Es 100% real La traducción que le voy a hacer yo Charrill Tengo lag, Charrill Bueno, vamos a ver con cual se corre Ahí está Ahí está con X ¿Qué carajo? Siento algo entre mis nalgas Ah, no solamente fue un pedo Bueno, sigamos corriendo Que me estoy haciendo encima Ay, mierda No puedo correr bien Oh, Charrill Eres tú Charrill Salí, pedófilo Hay un pedófilo Que me persigue Espera, Charrill Tengo lag ¿Cuál es la cura del lag? Hija de puta, contestá Voy a averiguar ¿Cómo es la cura del lag? Carajo, que tengo los calzones cagados Que no puedo correr bien Charrill Ven aquí Perra Corro en zig-zag Pero con lag Dale, Charrill Aparece No soy un pedobear Uy Se fue por acá seguramente Ah, mira como baila Primero se cansa y bueno Y ahora va a bailar Ya, con la cabeza Chan, 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 chan Chan, chan Nanananananana Ya Ahora, vamos a la otra Movete, chiquita Movete Hola, chicos Bueno, vamos a ir con el fuego Ahí se me retildó ¿Quién se morfó una vaca acá? Son todos unos hijos de puta Jojo ¿Dónde hay que ir? A ver Solamente por acá Ahí sí Ahí mirá, cambió la cámara Uy, me confundí Mierda, eh Me está revolviendo re loco la cámara No bailes, boludo Ahora no Puta madre Está Estoy embrio Entiéndame Como verán El juego 100% entretenido Hasta ahora Un momento ¿Qué ha pasado aquí? Como soy pobre Y no tengo el celular Voy a usar este fosforito Concha de la cámara Hola, chicos Miren cómo Uy, ¿esto qué es? Alguien se cayó Pedazo de boludo ¿Qué carajo hace una camilla acá? Necrophilia No, mejor voy a buscar a Charly Para la cura del agro Ah, no se puede pasar por acá Parece una fábrica loco Los amigos que hay Corre Corre Uy, ah Me choqué Qué boludo Pará Me está reconfundiendo la cámara Me mareo La reconferencia Dale Corre No ¿Qué haces? Ahí es Re macabro Charly Perra Ven aquí Ahí nos volvimos al principio Qué boludo Cámara del orto No puede ser normal Que me confundo Mierda Ay, me choqué de vuelta Son unos sucios Dejando tripas por todos lados JESUS JESUS Que no Qué carajo está pasando acá Mierda Hay un olor apodrido Ay, salgan Ay, no Más me está parada La puta madre Asqueroso Salí Salí, mierda Salí Corre Ay, ah Mamá Tengo miedo Sheryl Esa de perra Oh Mierda Y ahí Termina el capítulo 1 De Silent Hill La historia del pobre hombre Que quería a la cura De Del lag Oh, siento Un dolor profundamente En el ano Espero que haya sido Un sueño Puta madre Esa hija de perra De charla Y no me dijo La cura del lag Oh ¿Quién eres tú? ¿Sabes la cura del lag? Ah, eres una perra Quiero saltar la peliculita Ahí está Vamos a jugar a las fichines Oh, mira como baila El piecito Ahí no me sale más Bueno, no importa Quiero jugar a la Ah, es cierto Que no tengo monedas Vamos ponemos para atrás Y uno Y dos Y tres Vamos en busca de Sheryl La niña que sabe la cura del lag Déjame salir Déjame salir Oh, no Estoy encerrado Ojo A ver El lag Digo La cámara Ay, cuidado Ah, vamos a agarrar el cuchillo A ver No se puede Un pasito para atrás Un pasito para adelante Un pasito para adelante Y uno Y atrás Y uno a la derecha Y uno a la izquierda Dale, agarra el cuchillo Boludo Dale Agarralo Ahí está Has agarrado un cuchillo ¿Quieres Sí o no? Sí, para cortar el matable A ver esto qué es Ahí puse pausa Dale la puta que te parió Bueno Como se verán A ver Si esto se puede agarrar Dale Dale pelotudo Agarralo No, con que es una radio Bueno No, para el otro lado La puta que te parió A ver si Ahí hay otra cosa A ver qué hay Ahí puse pausa De vuelta Qué boludo Dale Agarralo La conferencia ¿Qué es esto? Bueno Eso no se puede agarrar Nada más Vamos A ver si ya no des a salir Dale la puta que te parió Quiero salir A ver A ver A ver Me parece que hay algo más que agarrar Pero Como se boludo Y no se Agarrar A ver esto No Dale Ya sé que vos querés Agarrar eso Concha de tu madre Eso será una puerta Sí Creo que sí Dale la puta madre Ahí se cagaba Uh Tenemos un arma Bueno chicos Hasta acá llegué No sé qué hacer Y bueno O sea Alto fail Pero bueno Esto fue El Silent Hill Uno Y bueno Capaz que haga segunda parte Si es que se puede Guardar Y si no No Nos vemos en otro video Chau